Tienes un poco de coca Tienes un poco de coca, un poco de Tucci Un poco de una perra que venga de Lucy Lo siento, yo si terminé y te lo necesito al 100% como Lucy Como en la película que es Freestyler Yo me pierdo pero en el aire Yo me encuentro con un Don't Miley Que solamente sabe regalar aire Quiero un poco de coca Quiero un poco de mota Yo solo quiero olvidarme de estos wemones Y de esas frases idiotas No sé por qué lo dicen Y lo dicen solo por monos Quiero un poco de coca, de moto Y de Tucci, acá y de todo Para improvisarte, para rapear Y demostrarte que hay buen tremeje Que si gano en el parque Antes de ganarte, quiero drogarme Mejor lo ignoro Mira como está la capa de ozono Damos que la cagamos todos La cagábamos menos cuando éramos monos Jugarse en el colectivo Tiene razón lo que le dicen a sus amigos Tener como un abrazo es alante depresivo Y el rapiando te deja dormido Yo también trapeo como tú Pero en realidad ¿Qué cabeza? ¿Sabe que cito? Es bueno, haciendo trap Pero yo nado Yo nado Y soy de los sumones También vuelo como un pendejo Nado como Miguel Grau Y vuelo como Alberto Quiñones Siempre improvisando, tentando Vuelo como mierda Pero soy un santos Siempre me levanto en vuelo Yo paro corriendo Eso necesita flones No es Abelardo Quiñones Tú necesitas un blones Yo solo un par de aviones Es muy distinto tarado Lo que te cuento Lo que te comento Yo también paro a comer vuelo en el momento Chivo aeropuerto Epa, se acabó Si el Raúl no puede seguir refriando Bravo Ya lo saben El que pasa, pasa lo que es el final Quieren traerse a la red Que vamos a volver al final Dos, uno Pasa el chido Pasa el chido